Me gustaría retarte para un futuro en hacer un PvP, ¿vale? Así que voy a intentar que este vídeo llegue a mil likes Sí, gente, lo hemos vuelto a hacer Hemos vuelto a jugar con TheGrefg Y hoy os traigo Unos PvP con él Pero bueno, gente, voy a comentar alguna cosilla que otra De primeras, una pedazo de excusa muy buena Lleva como dos semanas sin jugar Y bueno, pues... Solo digo eso Y otra cosa muy importante es que he jugado con él Sé que me vais a preguntar por qué he jugado con él Cómo lo he conseguido y tal Hace tiempo jugué una partida con él Y si ganábamos, pues bueno, lo típico Que cuando ganas te agrega Y ganamos Pero es que hace unos días Hizo un directo con suscriptores Y bueno, pues yo llegué a mi casa Y digo, venga, voy a meterme Y ahí estaba yo Jugando con el TitoGrefg Mi bro, mi sister Mi GrainShitna Mi Broguston Y bueno, pues eso es Jugamos un rato y tal Pues aparte de grabar el vídeo que subió él ayer de Proham Jugamos unos PvP y tal Y entonces, bueno, pues yo he grabado los PvP y tal He grabado uno Y el otro lo tendréis con su perspectiva Y muy importante también, quiero deciros Pero que muy importante Que voy a poner aquí abajo un tuit Y si le dais R de favorito La verdad que lo agradezco un montón Para que le llegue este vídeo Al TitoGrefg Así que bueno, dicho todo esto No me enrollo mucho más Espero que os guste un montón este vídeo Y otro que sí Dentro vídeo Te caíste, ¿no? ¿Qué va, tío? Todo es imposible Madre mía, como acabo de subir aquí Que parecía un orangutanto Pero no solo es un PvP, gente Es que también han pasado cosas tan extrañas Como la de continuación ¿Quién está llorando ahora? ¿Eso? No lo sé ¿Quién está llorando? Mira esto ¿Quién está llorando? Creo que es el Ola que hace Ola que hace, ¿estás llorando? Sí Es que se me rompió el mago Si no me lo puedo jugar Y ahora sí, gente Os dejo con el último PvP El segundo y último Y sí Os podéis preguntar ¿Qué cojones haces sin camiseta? Tux Y es que hacía mucho calor Cuando digo mucho Es que es muchísimo Vamos a jugar con fusil azul Con la escopeta que está ahora en el juego Que es la de Valgo Alcance Esta de mierda Y el tambor, sí El tambor que está por aquí El gancho no, ¿no? No, el gancho no El gancho antes de cogerlo Prefiero matarme ¿Dónde está el tambor? ¿Dónde está el tambor? ¿Eh? ¿Mimis ahí? Sí Mmm Sí, sí, miro Puesto que sí Y trampas ahí A las trampas no, que me mareo ya Avísame, productor, cuando quieras Vale, Vertox Vamos al lío Tres, tres Vale Vale, van a hablar Tipo, ¿tú no vas a la boda de Ramos? En plan, me da invitado Y vamos a ver Oh, que buena Mira, mira tú Ya te lo he dicho antes Muy de entrada ahí Sí, sí, sí Sí, sí Venga, vamos No era No era Un beso Como te llamabas, yo te voy a seguir en Youtube Nooo Nooo Bro, que no me ha editado, que no me ha editado No me ha editado No me ha editado, no entiendo nada, no Buena, buena, buena Bueno gente, antes de despedir este vídeo quiero hablar de ti Grefg Si alguna vez veis este vídeo, me gustaría retarte para un futuro en hacer un PvP, vale Así que vamos a intentar que este vídeo llegue a 1000 likes y si llega a 1000 likes y todo el mundo lo comparte en Twitter Pero bueno, vamos a intentar hablar contigo otra vez y si quieres necesitamos un PvP Dicho todo esto, código puerto es el tienda de Fortnite Y ahora si que si, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!